Hey, take a trip in the ghetto Ghetto people Take a trip in the ghetto Si van para el barrio, pasen por el ghetto Y verán muchachos, que no es nada bello Gente trabajando, por un bajo sueldo Caminan la calle, paran el puchero Cuando el sol se baja, todo aquí se apaga Y no es un chiste, el dolor es daga Le piden al cielo, por la madrugada Que los acompañe, hasta la mañana In the ghetto Take a trip in the ghetto Y en el tiempo nuevo, sigue sucediendo Se hacen los que ayudan, y siguen fingiendo Dinero que gastan, es de nuestro esfuerzo No nos queda nada, todo es para ellos Si van para el barrio, pasen por el ghetto Y verán muchachos, que no es nada bello Gente trabajando, por un bajo sueldo Caminan la calle, para el puchero Para el puchero Para el puchero Take a trip in the ghetto Si van para el barrio In the ghetto El barrio De la luz Oh si, oh si My roots In the ghetto My roots My roots Roots People Take a trip in the ghetto